A ver, dale su teléfono porque ya nos tenemos que ir. Dame mi celular, dame mi celular. Yo no me voy a ir de aquí. Dame mi celular. ¿Cuál es tu problema? Dame mi celular. A pesar yo lo compré, o sea... ¡Ay! Mis problemas son los tipos infieles como tú. Oigan, hoy no vamos a hacer experimento social, pero sí tenemos una prueba de infidelidad. Está con nosotros una seguidora que nos contactó por medio de redes sociales y nos explicó su situación y pues a nosotros nos encanta el chisme, el mitote, pero sobre todo ayudar. Así que le pedimos su consentimiento para poder grabar lo que va a pasar el día de hoy. Renata, ¿nos puedes platicar un poquito de tu situación? Yo desde hace dos meses, yo ya sé qué hace mi novio. Entonces, yo ya me preparé para esto y lo que quiero es exponerlo porque yo estoy segura, yo estoy segura de que se ve con mi supuesta amiga. Entonces... Oye, ¿y si sí qué vas a hacer? O sea, ¿lo vas a dejar o solamente quieres como...? Porque, o sea, todo esto va a quedar grabado y va a salir su rostro. Yo a él ya lo dejé. En mi mente, en mi cabecita, yo ya lo dejé. Yo nada más quiero exponerlo, la verdad. Ahorita nosotras estamos estacionadas, viene Stuckers, afuera de donde él trabaja. Cuando ella lo vea salir del trabajo, le va a marcar para preguntarle si ya va para su casa o qué va a hacer. Y depende de lo que él diga, vamos a tomar el tiempo y vamos a seguirlo para ver para dónde va. Y pues nada, qué nervios. ¿Qué nervios? Yo no lo haría. No sé. Ay, cómo que no, cómo que no. Sí, se lo merece. Oigan, ya no tarda en salir Braulio de su hora laboral. Renata le va a marcar y vamos a ver qué nos dice. Ay, mira, ya salió. ¿Es él? ¿Renata? ¿Le hablo? Pues sí, ¿no? ¿O lo quieres ir a alcanzar? No, le voy a preguntar. Sí, ponle un altavoz para escuchar todo. ¿Aló? Baby, ¿cómo estás? Algo, corazón. Bien, bien, ¿y tú? ¿Ya saliste de trabajar? Todavía no. Ando como si se haya entregado al trabajo, la verdad. ¿Pero sales a esta hora que no respetan tu horario? ¿Qué rollo? Es como que salen a veces, ¿no? No te piden más tiempo, no te piden más tiempo. ¿Pues hay que cumplir? Ok, baby. Cuando salgas, me llamas. Ok, ok, bueno. Salud. Bye. Después de seguirlo por varias cuadras, vimos con su cueva de infidelidad. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Segura? ¿Le vas a marcar? ¿Le marco? ¿Le marco? A ver, no sé si marcarle antes o ya que... ¿Es él segura? Sí. Ya entró. Pues llámale y pregúntale dónde está y a ver qué te dice. Déjale marco. Y ya aquí. Aquí grabamos tú. Hola. Oye, ¿dónde estás? Trabajando. ¿Trabajando? Sí. Ah, ok. ¿Qué te había dicho que estaba trabajando? Ah, ya me habías dicho. Ya me habías dicho que ibas a estar trabajando. ¿Estás seguro que no me estás mintiendo? Te voy a dar una oportunidad para que me digas la verdad. Una nada más. ¿De qué estás hablando? Si yo te dije que estaba trabajando. No te preguntas. Ok, ya, ya. Perdiste tu oportunidad. Te voy a mandar una foto. Es aquí donde estás. Y si no sales, voy a meterme y no creo que quieras que te haga una escenita. Yo tampoco lo quiero, así que mejor ya sal. Ay, sí, viene. ¿Estás grabando? ¿Es neta, Braulio? ¿Qué quieres que te diga? O sea... Llevamos tres años y llevan tres meses que me doy cuenta que estás en el mismo lugar con mi supuesta amiga. ¿Cuál amiga? ¿De qué estás hablando? Pero son tres veces que yo sé. ¿Pero tres meses de qué? A ver. ¿Cuál amiga? Claudia. Claudia. A ella no la voy a hacer que salga. No le voy a dirigirme la palabra ya. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es Claudia? ¿Quién es Claudia? O sea, pues es que nada más me estás diciendo. Yo te estoy mirando y salir, no sé qué tal. O sea, me la vienes a hacer de pedo nada más. ¿Quién es Claudia? Sí, dime, yo no sé. ¿Te vas a poner en ese papel? O sea... ¿En cuál papel quieres que me pongas? No te importa ni perderme. Pruébame que me estás... Que tengo tres meses. Pues dime tú lo que me estás diciendo. Que tenga tres meses. Podemos entrar. ¿A dónde quieres entrar? Podemos entrar y que salga Claudia. ¿O le puedo marcar? ¿A quién le vas a marcar? Dame mi celular. ¿A quién le vas a marcar? Dame mi celular. ¿A quién le vas a marcar? Ahí, ¿sabes qué? Mira. ¿Por qué? Di lo que quieras. Ah, sí, te estamos exponiendo. ¿Exponiendo de qué o qué? ¿De qué? Como que de qué. Las pruebas a ti no te las voy a dar. Se las voy a dar a ellos. A ver, ¿y ustedes qué? Aparte de ustedes, ¿cómo pueden estar grabando? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Ay, mira, tú a mí no me vas a decir qué hacer. Dame mi celular. Tú y yo terminamos. No, no, no. Tú y yo. Tú y yo. A ver, dale su teléfono porque ya nos tenemos que ir. Bueno, pues... Dame mi celular. Dame mi celular. Yo no me voy a ir. Dame mi celular. ¿Cuál es tu problema? Dame mi celular. Papas, yo lo compré, o sea... Ay, no. Mi problema son los tipos infieles como tú. ¿Cómo me vas a ir? A ver, dime a mí, pues... Espero que me pagues el dinero que me debes. Porque compraste tú sí con mi tarjeta. Ahorita me voy a ir para mi casa. Tú y yo terminamos. Para empezar. Ahorita yo me voy a ir para mi casa. Tu casa. Encuentras tus cosas afuera de la casa. No vas a poder entrar, obviamente. Ya están cambiando la chapa y yo ya tengo la llave. Y pues que te vaya bien, que te vaya bien con Claudia. Ya, vete, vete, vete de aquí. ¿Quién me creó? No, vete, vete. No le pegues ni nada. No hay necesidad. No hay necesidad. Y bueno, mi gente, ya nos calmamos un poquitín. Renata ya se siente un poco más tranquila. Pero platícanos. ¿Qué significó para ti confrontarlo así? ¿Lo volverías a hacer? No. Esta vez porque tenía mucho coraje. Mucho coraje y espero que... Que mucha gente que lo conozca. Sí. Vea la clase de persona que es. No me esperaba, la verdad, su reacción. Nunca había sido tan... Como que no le importaba. Ajá, como tan frío. Me dio mucho gusto hacerlo porque después de esto me di cuenta de verdad de lo poco que le importaba. Pero muchísimas gracias. Por lo pronto voy a despedir este videíto. Los dejo con nuestras redes sociales para que nos sigan, nos etiqueten, nos comenten ustedes qué hubieran hecho. Si son Team Braulio se llama, ¿verdad? Braulio. Son Team Braulio, son Team Renata, ustedes qué hubieran hecho. Los leemos con mucho gusto y nos encuentran en todas las plataformas como Ami Díaz Oficial. Les mando mil besos, pórtense bien. En la parte de abajo hay un enlace que tiene fotitos secretos para ti. Te quiero mucho. Un besote ahí y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!